Hoy nos encontramos realizando la octava conferencia de colegios de el British Council. Nos reunimos el 16 y el 17 de abril en la ciudad de Barranquilla para trabajar un tema que consideramos de vital importancia y es cómo se implementan las habilidades del siglo XXI en nuestros colegios. El objetivo de estas reuniones es que el mundo se vuelve más pequeño y más pequeño y los desafíos que enfrentan los profesores que están enseñando a jóvenes en Colombia son muy similares a los que están en Finlandia, en Vietnam, en Japón y así. Y esos desafíos son todos relacionados a los cambios rápidos que suceden por el mundo digital que estamos en. Esto pues está enmarcado en una serie de talleres que realmente tratan de incorporar y aportar a todos los asistentes en cómo ir mejorando. Es muy importante estar en este tipo de eventos ya que se trabaja desde los colegios hacia arriba y esto seguro va a tener impacto en toda la comunidad educativa. Es un encuentro maravilloso porque nos permite compartir entre nosotros. Al mismo tiempo vemos muchas oportunidades que tenemos de atender todas nuestras inquietudes, de conocer otras tendencias educativas, conocer las experiencias de los colegios y sobre todo lo más importante, aprender que juntos podemos lograr grandes cambios en educación. Creo que esta conferencia ha sido extremadamente útil, no solo mantenerse uno al tanto de la vanguardia de la educación, que es importante para nuestros niños y nuestros colegios, pero también la oportunidad que nos ofrece para crear redes, conocer personas de otros colegios, conocer a los proveedores que nos ofrecen servicios para seguir mejorando la calidad de nuestros colegios y de nuestra educación. Me ha gustado mucho el evento. Primero me ha parecido muy práctico en términos de las conferencias, los consejos. Para mí es muy bueno poder escuchar conferencistas de tan alto calibre que están llegando a Colombia y ya no hay que viajar. Y realmente pues quiero felicitarlos porque se nota que cada año buscan innovar de una manera diferente y cómo integrarnos un poco más cada vez. Gracias. 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 Gracias.